Luego de meses de reuniones con la autoridad de la Corporación Municipal de Rancagua, profesionales de los establecimientos de la atención primaria de salud se mantienen en movilización desde este lunes. Las razones son similares, la molestia por la falta de fármacos e insumos, problemas en infraestructura y deficientes condiciones laborales, hace que la atención que entrega vayan del medio de los pacientes. Tal como tú dices, efectivamente el consultorio 2 comenzó con una movilización el día de ayer, detonada por la mala calidad de los baños del establecimiento, porque no tenían ningún baño para los funcionarios, ni siquiera uno. Los usuarios sí, pero ellos no tenían. Y la falta de insumos, por supuesto. Luego de eso se suman los consultorios 1, 3, 4, 5, 6 y laboratorio UTO, se suman a la movilización. El único CESFAN que no está movilizado el día de hoy es el CESFAN 8. Una razón transversal, fundamentalmente, fundamentalmente la falta de insumos y medicamentos y que están llegando por goteo y muchas veces se suspende el suministro por meses. Y el tema de los medicamentos y los insumos, a eso se le suman problemas en la infraestructura. Luego de una intensa jornada de reuniones, el martes por la tarde, la Cormun hizo llegar a los directores de los CESFAN la respuesta a las distintas medidas en relación a los puntos levantados, dijo la directora de la División de Salud de la Cormun, de Rancagua, María Francisca Torres. Realizamos un conjunto también, revisando las temáticas más complejas, algunas que vienen de hartos años, otras que son un poquito más recientes, y donde estamos dando las soluciones a la brevedad posible, en un compromiso, en un texto que se fue enviado tanto a los directores de los establecimientos, en conjunto con los funcionarios, donde se han revisado algunos aspectos, como por ejemplo, que era uno de los más complejos, que era la habilitación de los baños. Nosotros ya confirmamos que el día de hoy están instalados los baños en el CESFAN número 2, para que, son baños modulares, son 15 baños que están instalados y ya mañana van a estar operativos para cada uno de los funcionarios. Y esto obviamente que va a estar en paralelo con lo que son las obras de reparación de los baños del establecimiento, recordando que lo que habíamos conversado, que este es un CESFAN que fue entregado hace un año sin garantías de post-20, y por lo tanto nosotros como corporaciones vamos a ser responsables en el recambio de todo esto. También hemos establecido una mesa de diálogo en conjunto con ellos para poder revisar las otras temáticas, como por ejemplo el tema de los insumos, tanto la provisión de medicamentos y insumos. Ya fue informado a cada uno de los funcionarios, cuáles son los medicamentos, cuándo están llegando y en qué cantidad están llegando, porque la prioridad para nosotros es poder asegurar el suministro de cada uno de ellos en nuestros establecimientos de salud. Y la verdad que hemos realizado una mesa de trabajo en conjunto también para relevar otro aspecto súper importante para los funcionarios. La verdad que estamos bastante expectantes porque la verdad que el petitorio fue trabajado en conjunto con ellos y hemos entregado todos los plazos, los cumplimientos respectivos, para poder dar respuesta a cada uno de estos requerimientos. No obstante, la propuesta fue rechazada por los funcionarios de los CESFAM de Rancagua, los que hasta este miércoles se mantienen en paro de la atención primaria de salud en la capital regional.